¡Caixo! ¡Eta un guieto riak a este espacio de noticias de Euskal Herriabildu! Hoy es 4 de octubre y daremos comienzo a la campaña electoral en Gasteiz. A partir de las 12 ya podremos empezar a poner carteles y a pedir votos. En estos últimos días nos hemos juntado con diferentes agentes sociales. Ayer mismo estuvimos con Lab. Algunos de los candidatos y miembros del equipo de gobierno de Euskal Herriabildu están llevando a cabo una ronda de contactos con grupos sindicales y sociales de Euskal Herriabildu. El objetivo de estas reuniones es hacer un diagnóstico lo más completo posible de la situación de crisis que vivimos y asimismo intercambiar opiniones sobre las propuestas que plantea Euskal Herriabildu para hacer frente a la mencionada crisis. Estos últimos días miembros de Euskal Herriabildu se han reunido entre otros con representantes de comisiones obreras y ENE. Ayer mismo fue el turno del sindicato Lab. Hemos tenido una reunión con el sindicato Lab. Aparte de otras consideraciones interesantes que hemos tenido oportunidad de tratar nos gustaría remarcar un tema que nos preocupa especialmente y que podemos compartir con algunos sindicatos como es el tema de los recortes. No hay que recortar en derechos, hay que recortar en privilegios. Hoy a la mañana han defendido que hay otra manera de hacer política firmando un compromiso ético y transparente. Los candidatos de Euskal Herriabildu han firmado un compromiso por el comportamiento honesto, eficaz y transparente de la clase política. La candidata Alendakari, Laura Mintegui, y los cabezas de lista, Xavi Risas y Belén Arrondo, han firmado el documento que han bautizado como contrato ético. Mintegui ha afirmado que los 11 compromisos que aparecen en el documento serán la base de actuación de todos los candidatos. Honestidad, integridad, lealtad, eficacia, transparencia, austeridad y afán de servicio son principios básicos que deben regir siempre la acción política. Conforman la base del compromiso ético que todas, todos y cada una y uno de los representantes de Euskal Herria Bildu asumimos con el conjunto de la sociedad vasca. Recordad que hoy a la noche comienza la campaña electoral, por lo tanto, a partir de las 12 ya podréis ver nuestro spot en la página web de ehbildu.net. Estaros atentos a este avión de papel porque llegará muy lejos. Agur et aviar arte. Agur et aviar arte.